Ya veremos si los chilenos tienen la personalidad suficiente para ayudar a una chica con un problema muy particular. Estoy acá en Carmencita. Carmencita con... ¡Ay, muchas gracias! Ningún hombre me lo iba a decir porque me veía irregia. Ningún hombre me lo iba a decir, justamente. Los palicones, porque está ahí. ¡Ay, nadie me dice nada! Yo la diría porque quedaba nada, pero me tenía que devolver. Muchas gracias, te pasaste. Un gusto. ¡Ay, qué guay! Y la espalda arriba, tras de todo. ¡Ay, gracias! ¡Vamos, hermanos, que amiguitos contentos! ¡Claro, los patudos! ¡Un crampo al aire, tienes que apoyar las caldas! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Y la espalda arriba! ¡Sí! ¡Y la espalda arriba! ¡Y la espalda arriba! ¡Y la espalda arriba! ¡Ay, gracias! ¿Porque me cuidaba con la bollera? ¡Sí, pero es que nadie me dice nada, po! ¿Dónde te llamas tú? ¡Yo, Lorena! ¿Estás ahí por aquí? ¡No, estoy esperando que me pasen a buscar! ¡Gracias por avisarme, porque no todos se atreven a acercarse! ¿Es verdad? ¡Sí, muchas gracias! ¡Muchas fachas que tenías! ¡Gracias! Oye, ¿por qué nos juntábamos otra vez? ¡Es que estoy pleleando! ¡Esto subió la espalda atrás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde te la falta atrás? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, sí! ¡Hasta la espalda atrás! ¡Gracias! ¡Yo te voy a poner a gozar! ¡Tú tienes la boca! En este experimento social...